La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados de Nacal inició este jueves en Managua una inspección de pozos con la finalidad de actualizar la base de datos del manto acuífero. Ese equipo es un equipo que mide el nivel de agua subterránea, a qué profundidad tenemos el agua subterránea. Ese equipo está programado para poder colectar información cada tres horas del comportamiento del agua y esto nos permite en el tiempo ir midiendo las fluctuaciones de los niveles tanto en verano como en invierno. El monitoreo del manto acuífero se inició a partir del 2015 con la instalación de una serie de instrumentos de medición que permiten el control del comportamiento de las aguas subterráneas. Ante el brote de fiebre amarilla en 13 países de las Américas y del continente africano y el repunte que se ha presentado con casos nuevos en Brasil, Nicaragua está tomando medidas a fin de salvaguardar la vida de los nicaragüenses y los extranjeros que ingresan al país. Nosotros recomendamos que toda persona que vive en estos países en riesgo de transmisión de fiebre amarilla y que desea ingresar a Nicaragua debe presentar el certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla con fecha de aplicación al menos 10 días antes de ingresar a nuestro país. Además, indicó que Nicaragua a través del MISA aplicará la vacuna a los nicaragüenses que viajan a estos países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. También sabemos que todo viajero que haya visitado un país en riesgo de transmisión por fiebre amarilla publicado por la Organización Mundial de la Salud y que han transcurrido más de 10 días de haber salido de ese mismo territorio y que no presenta ningún síntoma, nosotros no es requisito que presente el certificado de fiebre amarilla al ingreso al país. La vacuna segura y que proporciona una inmunidad efectiva contra la enfermedad está disponible en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios. Este jueves el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER presentaron cinco mapas que contienen herramientas e información actualizada que facilitará a los productores conocer las zonas y condiciones de climas aptas para la producción. Entonces todas estas herramientas son para apoyo de la producción, para apoyo de los productores que tomen decisiones. Esto va a estar accesible. El mapa resume las condiciones de suelo y clima óptimas para cada cultivo. Entonces donde está mapeado cada cultivo es donde está su potencial natural, por así decirlo. Ya entonces si un inversionista quiere dirigirse a invertir en algún cultivo que sea con potencial agroindustrial y exportación, se va, da clic en el mapa y puede visualizar donde es, en qué municipio, en qué comunidad es. Y ya puede decir bueno voy en un primer nivel, estoy seguro que ahí voy a poder producir X cultivo. Estos mapas son el de fertilidad de los suelos en Nicaragua, mapa de la agricultura, potenciales para los cultivos, mapas, uso del suelo y cultivos en la producción. Cada uno determina las condiciones de clima, tipos de suelo, adaptabilidad de los cultivos y tipos de cultivo con potencial de exportación. Los mapas están disponibles en el sitio web www.mapoteca.ineter.gov.ni En la escuela Mercedes Campos, 750 niños y niñas de preescolar y primaria reciben la merienda escolar por la mañana y por la tarde. El pequeño René Pérez es uno de los protagonistas de este programa que impulsa el buen gobierno a través del Ministerio de Educación. En el caso de nosotros las madres, esto es muy importante lo que el gobierno nos ha brindado aquí pues en todos los colegios, no solo en este. Para nosotros es algo muy especial porque ya los niños ya tal vez uno solo se viene con el pan y el café en el estómago y ya aquí ya vienen ellos a desayunar y es una gran ayuda. Es importante para los niños verdad porque así a través de la alimentación ellos tienen un buen desarrollo y ellos en su aprendizaje se les ha facilitado. Ustedes saben que para estudiar el niño tiene que estar bien alimentado para poder rendir en las clases. La merienda escolar es un programa que se realiza en Alianza, siendo un eslabón importante la participación de los padres quienes se encargan de cocinar los alimentos. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, dio a conocer los resultados de ingresos para este 2018, en donde el 98% de los estudiantes que realizaron el examen de admisión lograron quedar en una de las 44 carreras que oferta esta alma mater y que requieren de este requisito. La UNAM Managua técnicamente se da por aprobado el sistema de deselección nuestro a aquellos estudiantes que tienen más de 40 puntos ponderados, sumando los tres parámetros que ya indiqué, que es el caso de las 44 carreras. Partiendo de ese hecho, estos son los resultados obtenidos en este proceso de admisión. Total de prematriculados en la UNAM Managua, 18.746 estudiantes. Carrera ofertada, 75. Bucos ofertados, 9.140. Carreras en examen, 31. Prematrícula de carreras en examen, 3.342. Y estudiantes que se inscribieron en carreras con examen, 15.404. De esta manera, un total de 18.746 estudiantes que se prematricularon, 3.342 aplicaron a las carreras sin examen de admisión y 15.404 aplicaron al examen. De ellos, el 40.82% fueron varones, el 59.18% eran mujeres. Solo me quedo estudiar, estudiar, estudiar. Por ejemplo, yo estudiaba a cuatro horas en la mañana y tres en la tarde. Y aparte en la noche llegaba y repasaba lo que había visto en los cursos. Y pues gracias a Dios, se dio la oportunidad de que salí bien en los exámenes y clasifique con un promedio de 90.4. La UNAM Managua tiene una oferta de 75 carreras, de las cuales 31 no requiere de examen de admisión y en 44% sí requiere hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!